Madrid ha acogido la 27ª edición del Salón del Culmet, donde Castilla y León ha estado representada por 122 expositores de empresas, instituciones o figuras de calidad, lo que la ha convertido en la comunidad con mayor representación en la feria. Pertenezco a Morcilla Sagda, somos una empresa de carácter familiar en la que estamos acogidos, fabricamos morcilla de Burgos, tenemos distintos productos, esta es la morcilla clásica, la de siempre, de tripa de vacuno, luego hacemos otro tipo de variedad de morcilla de cebolla, solo de cebolla y esta es la morcilla de siempre pero con tripa de cerdo. Estáis en el stand de la bodega Cuatro Rayas, la cooperativa agrícola castellana, estamos bajo el amparo de Tierra de Sabor, una marca de empresas que engloba muchísimas empresas a las que estamos encantados de pertenecer. Hemos presentado este producto que es un cochinillo, el cochinillo que hacemos, cochinillo marca Tierra de Sabor, es un producto ya casi terminado, a falta de hornear solamente en 40 minutos, hemos dado degustaciones y la gente ha quedado muy satisfecha, muy contenta y bueno, pues estos productos cada vez tienen un mayor hueco en las mesas de los españoles y bueno, pues como no también a nivel internacional y animo a todos los empresarios castellaneses que se animen salgan a exportar. Este es el queso de Baldeón, es una IGP que tiene una sola empresa que es queserías Picos de Europa y hacemos este tipo de queso que es un queso de leche pasteurizada de vaca y cabra azul. Leche Gaza es una empresa del sector lácteo nacional desde el año 1966 y hemos ido desarrollando poco a poco el portfolio de productos que tenemos en la actualidad. Estamos colaborando en este caso con la Junta de Castilla y León, el Utaxtil, en el desarrollo de la marca de Leche Tierra de Sabor en las tres variedades clásicas, entera, desnatada y desnatada. Malvasía es una empresa ubicada en Abejar, en la provincia de Soria, que se dedica a la cría de patos, de foie gras y a la fabricación y comercialización de productos que se obtienen a partir fundamentalmente del foie gras. Estamos en Estea de Castilla, una empresa ubicada en Guijuelo, dedicada a elaboración de embutidos y sazón de jamones. Uno de los manjares, que es el jamón, aquí lo estamos preparando para ser degustado. Y el jamón ibérico, ya sabéis que tiene muy pocos secretos, sino que hay que esperar mucho a lo que es la tradición y el tiempo, porque el tiempo es lo que realmente cura el jamón. Selector de Castilla es una empresa que tiene unos 20 años de trayectoria en Castilla y León. Nos dedicamos principalmente a criar patos, elaborar foie gras y vender todos los derivados del pato. Y aprovechamos para presentar la última novedad nuestra, que es un bombón de foie, que hemos presentado hace un mes en el Salón de Alimentación de Baleadoíl. Nosotros abarcamos dos marcas de calidad, una que es la IGP Lechazo de Castilla y León y otra la marca de garantía Lechazo de la Meseta Castellano-Leonesa, todo bajo el manto de Tierra del Sabor. Elaboramos desde quesos de leche de vaca, quesos de leche de mezcla, quesos de leche mezcla de vaca, cabra, oveja, quesos de cabra y quesos de oveja, de oveja pasteurizada y quesos de oveja de leche cruda. Membrillo de Santa Teresa, este es el producto que tiene más solvencia fuera de la yema, que la yema de Santa Teresa es un producto centenario. Nuestra empresa tiene 152 años y las yemas es el producto estrella. Sin embargo, lo que nos da de comer a nosotros es el membrillo. Este año hemos estrenado algún proyecto nuevo, como ha sido la hora de la cerveza artesana, unas cervezas artesanas fantásticas que ya vamos presentando a lo largo de estos días y, lógicamente, como buen burgalés, hemos dedicado una hora a Burgos, capital española de la gastronomía. Decir guijuelo es decir calidad. Así como los productos de Tierra de Sabor y de la Junta de Castilla y León se distinguen por una pauta de calidad, siempre hay que dar ese plus de calidad. La denominación de origen de jamón de guijuelo así lo lleva haciendo durante todos estos años. El queso castellano nace para apoyar al sector quesero. Digamos que tenemos una materia prima estupenda en Castilla y León y un buen hacer. Cecinas Nieto. Llevamos desde el año 1965 dedicándonos a este producto, que es la cefina de León. Elaboramos el producto partiendo de ganado vacuno, selecto de más de cuatro años, de razas autóctonas, preferentemente de Castilla y León. La Junta de Castilla y León ha habilitado el stand Tierra de Sabor, con el que acuden a esta cita representantes del comercio especializado en productos delicatesen, donde consolidan, implantan e impulsan la marca y sus productos en el mercado. Me muevo por todas las provincias, me muevo por toda España y en todas les oyes hablar de la marca Tierra de Sabor, como qué bien lo están haciendo, qué bien está funcionando, qué bien protege a las empresas de Castilla y León en el mercado nacional, que es el que yo conozco y en exportación supongo que lo estarán haciendo igual de bien. Nuestra experiencia con Tierra de Sabor, en los últimos años, es creo que inmejorable, nos permite acceder a clientes que de otra manera tendríamos más complicado conectar con ellos. Y es muy importante valorar y que Industrial valore el esfuerzo que hace la Junta. Y yo desde aquí animo a que lo siga haciendo. Esta feria viene muy bien porque aquí viene todo el mundo importante del mundo de la alimentación, vienen todas las grandes cadenas de distribución, grandes cadenas de hipermercados y la verdad que para el negocio es muy bueno. Hemos recibido muchas visitas, muchos contactos, gente que quiere trabajar con nosotros para ampliar la distribución. Para vosotros, los de Castilla y León, va dedicado este plato. Y esta feria ha sido el escaparate escogido por el gobierno autonómico para presentar un nuevo concepto de negocio, Tierra de Sabor Club Selección, donde comprar y poder degustar productos de calidad de Castilla y León. El Salón del Gourmet ha demostrado el potencial de nuestra comunidad en la producción y apuesta por la calidad de nuestros productos.